¿Cómo está la situación epidemiológica actual? Estamos en una especie de fase de estancamiento, es decir, va bien porque vamos bajando, pero muy, muy, muy lentamente. Hoy lo comentábamos en el comité de crisis, llevamos un día o dos días con balance cero, ingresan cinco, damos cinco altas, de manera que estamos estancados. ¿Esto es bueno o es malo? Tenemos una variante británica circulando por Cataluña que empuja para que los contagios aumenten, pero de momento parece que no está todavía descontrolando la situación. Yo creo que la palabra es prudencia, ver cómo va bajando la cosa, si va bajando en las próximas semanas, quizá, y es lógico por la situación, relajar determinadas medidas, pero con mucho cuidado de, digamos, pocas y controladas. Y si esto nos deja las puertas de una Semana Santa, que quizá nos podemos, como dice muy bien José, es decir, con ir al pueblo, yo ya me confío, ya estoy contento, que digo yo, por tanto, no aspiro a muchas cosas más. Y poco a poco, si llegáramos a las famosas cifras que siempre decimos, una incidencia de menos de 100, en las UCIs que tengan menos de 300 pacientes, todas estas cosas, pues quizá podríamos encarar un verano en el cual la ayuda de la vacuna será muy importante y ojalá, entonces, pues podamos volver a una bastante normalidad, diría yo. Gracias por ver el video.